hola hola bienvenidos con mucho gusto les traigo un vídeo más de andar buscando cosas que la gente ya no quiere las tira pero todavía están en buen estado así que vamos a ver cómo nos va hoy día ando en el área donde me encontré aquella hermosa mesa de centro que tenía mármol arriba vamos a ver ahorita voy a pasar ahí donde la encontré a ver si hay algo a ver si sacaron otra cosita vamos a ver bueno acá salió una estatua vamos a ver si no está quebrada está muy bonita es de las que son para patio se me hace nada más y no se ve quebrada no se ve quebrada por lo regular estas las tiran ya cuando están muy dañadas por el sol o que están quebradas pero saben que está creo que es para adentro dentro de la casa no estoy seguro yo digo que sí porque no está nada de dañada ni del sol ni de ni de la ni quebrada perdón miren nada más está como mal hace falta aquí no sé se le puede quitar esto o lleve algún foco especial porque miren cómo es su cable está bien wow empezamos con el pie derecho no como uno con dos pies derecho miren nada más que hermosa wow bueno esta me la voy a llevar claro que sí déjenme subirla y vamos a ver este saben que esto está bien bien este bonito bien limpiecito también me la voy a llevar buenos días buenos días cómo está no tiene trabajo para mí no posible ahí ando chambeando yo pero mire qué bonita cosa salen salen bien bonitas cosas yo no me las llevo porque tengo un chingo de cosas en las casas ah sí ahorita estoy buscando un trabajito yo también ah ok ok ándele sí ok uy sí está pesada pero esta la tengo que cuidar muy muy bien ok vámonos ok por acá se mira una lámpara vamos a ver qué tal está miren ah está quebrada y después no hay nada vamos ok aquí fue donde encontré aquella mesa aquí merito bueno hoy no sacaron nada así que vamos a seguirle creí que era un radio viejito pero es un aire acondicionado vamos a ver y creo que esta es la casa donde encontré un sillón para patio la vez pasada así que me encontré el sillón aquí y despuesito me encontré la mesa de centro de las que les estaba hablando hace un rato a ver es un aire acondicionado sí sí es un aire acondicionado bien viejito así que pues no ese no algo por acá unas patas del sillón casi anda saliendo algo no había visto estas miren está llena de lámparas no sé cuáles sirvan y cuáles no sirvan esta ya está usada esperemos que haya algunas nuevas miren estas se me hace que están nuevas estas estas de aquí se ve que están bien ordenaditas bueno estas también están ordenaditas no estas están más ordenaditas ok me voy a llevar toda la caja y de seguro hay alguna que otra que todavía sirva porque miren esta esta me la voy a llevar esta no más se cuelga se conecta y ya estuvo la luz ok muy bien vamos a subir esto aquí está otra batería para donde esté taladro de los viejitos bueno sería todo vámonos ok este sabor se mira muy bien se mira semi nuevo miren miren su metal está bien bueno vamos a ver el piloto donde está el piloto creo que no tiene piloto vamos a ver está su de esta guía de del gas y como les digo nomás está sucio de aquí adentro miren ahí está solamente está sucio es todo pero está bien bueno vamos a ver de acá su charolita para que caiga la basura y esto para que caiga el aceite ahí está este de aquí ok me parece muy bien miren que limpiecito está nuevo esto ok ellos ya no lo quisieron lavar esto es lo único dijeron no nos compramos otro vamos a tirarlo a ver no sé dónde está el piloto ok ahí está cada de esta manilla tiene su piloto miren ahí está no he hecho chispa pero bueno de todos modos si no se usa un encendedor me lo voy a llevar ok por acá está una cajonera y se mira bien déjenme ver qué onda morning hola cómo está me puedo llevar esta cajonera si está buena está muy bonita esta oiga si ok gracias me la voy a llevar miren miren qué hermosa está qué hermosa ok vamos a llevarla yo creo que ahí no se cae vámonos por acá se mira una buena carriola también hay dos sillas vamos a ver ah mira y unos tenis órale muy bien esta silla también para bebé vamos a ver nomás tal vez le haga falta baterías también me lo voy a llevar pero miren estos qué buenos están unas agujetas y listo ya hicimos un desastre acá vamos a recogerlo listo bueno esta no esta no me lo voy a llevar huele un poco mal y aparte tiene mucho pelito de mascota así que vamos a ver la carriola ahí está la carriolita está buena sus llantas todo está bueno no está tan descolorida sí esta me la llevo también ahí está vámonos buenos días buenos días ¿puedo buscar algo ahí a ver si encuentro algo para llevarme? gracias ok esta creo que va en esta de acá vamos a ver miren esta para afilar los cuchillos ahí la voy a dejar porque creo que si me voy a llevar esta ok esta ahí ahí está esa que quedó bien y yo creo que esta va por acá oh ya mire ahí está y esa va así miren ok muy bien solo le hacen falta las cositas que van aquí esas seguido se pierden o no las traen no sé si se tienen que comprar separado porque he mirado varias que no la traen pues solamente sería esta esta si está bien buena nomás una buena lavadita y se hace la machaca miren muy bien ok vámonos ok bote de este para para trapear no está quebrado porque no tiraron a ver si está bien bueno miren estos son caritos me parece también está el trapeador a ver vamos a ver ah es que no es de los que da vueltas este no es de los que da vueltas o se le quebró tal vez si miren se le quebró bueno entonces no bueno el trapeador si este está bueno a ver que tenemos por acá una silla pero ya está rota ya no tiene una llanta se le quebró pero también tenemos otras cosas como este cuadro miren vamos a ver este está bonito verdad bueno este me lo voy a llevar que más esa maletita se mira bien como están sus cierres miren está buena sirve su cierre así que también me llevo esta este que onda miren esta hasta tercera dimensión se llama parece miren no sé si se puede ver en la cámara es como tercera dimensión bueno vamos a ver menos esto cambié la estatua que agarré primero ya la cambié para ahí enfrente para que no se me fuera a dañar porque no quiero que le pase nada a esa si no pierde mucho su valor acá la puse acá está y también el monito este el peluche ahí está vean ahí está la monota miren apenas cabe ahí por acá atrás de esta basura se mira algo se mira un carrito a ver si no está quebrado miren está bueno me parece vamos a ver vamos a ver vamos a revisarlo bien está roto de aquí pero no le hace miren ahí nomás se cose verdad si si se hace si se pasa ¿teñó a cierre? no no tenía cierre de este lado tiene cierre miren pero de este no nomás se rompió así una buena cocida y es todo lo que tiene de lo demás miren sus llantas todo está bueno si si se hace vamos ok miren por acá está este montón pero solo miro unos estantes muy buenos de plástico pero buenos este miren vamos a ver con cuidado porque aquí tenemos un camionetón que no queremos rayar ok voy a echarla así armada y allá más adelante la desarme porque el perro va a estar ladre y ladre ahí está vámonos creo que era todo ahorita le doy otra revisada a ver este está bueno pero no tiene nada no eran de esos no pero nada más la de plástico vámonos a ver vamos a ver qué es esto bueno primero quiero mandarle un saludo a todos mis compañeros que graban y que andan buscando cosas y segundo a todos los que no graban que también son muy importantes no graban ellos pero también buscan sus cositas para hacerle la lucha o qué es esto qué es esto una chimenea la verdad no tengo idea pero creo que es una chimenea sí sí es una chimenea eléctrica acá no hay nada no a ver a ver cómo ven cómo ven esto aquí está miren para prenderla para el fuego subir temperatura pero de dónde sale el fuego no sé pues me lo voy a llevar ya después le busco aquí dice miren aquí debe de decir es más ahorita mismo voy a buscar ah sí ahí dice fireplace ok sí me lo voy a llevar ah pero traigo el diablito está pesada miren acá hay otro montón ahorita lo vamos a revisar creo que no hay nada puras cajas de cartón vacías a ver esto qué es qué es esto una silla bueno esta está buena esta está buena sí bien buena por acá vieron las películas ahí está ok esperemos las tenga vamos a ver es más para que no se queden ustedes con la duda ah no son libros son libritos ok bueno a ver ahí no hay nada esto es la bolsa ah miren está un poco dañada de acá pero creo que sí pasa sí yo creo que sí me la voy a llevar y se vende esta las voy a echar ahí enfrente en la camioneta así es como les decía saludos a todos los que graban y los que también no graban pero pues especial especialmente a Jesús verdad al solo vino que es el referente más grande de de nosotros de los que grabamos es el mero mero el Jesús el solo vino es una gran persona muy humilde igual que también su esposa la manager así que saludos para ellos bueno ahí quedó la chimenea la silla vamos a seguirle oigan este contenedor está bueno tiene hasta su tapadera nomás que le pusieron cosas aquí pero se las quitamos son cajas vacías miren ahí acomodaditas y ya tenemos contenedor nuevecito la tapadera no está quebrada bueno sí está quebrada miren pero no le hace así está bien ok vámonos bueno aquí hay un tostador y una mesita vamos a ver el tostador primero después le echamos una revisada a esa mesita está empolovado nomás como que lo dejaron afuera pero si mira muy limpio y es viejito este ya pero no le hace y ahora vamos a ver esta mesita que está muy antigüita miren ahí está su marca está muy bonita miren como la ven para ponerla en una esquina verdad si vamos a subir esas dos cosas bueno aquí está una sopladora miren esta es eléctrica así que esta está buena luego tenemos este cpu este ya está muy dañado miren ahí está así que solamente nos vamos a llevar esta de aquí esta está buena bueno aquí está este mueble que está muy bonito está muy bonito nomás que déjenme ver se me hace que la puerta esa se le cayó de aquel lado vamos a ver también este cajón está trabado tal vez por eso lo tiraron vamos a ver vamos a ver tenemos que mirar ok esta puerta va acá como va así va miren se le cayó yo creo que cuando lo sacaron fue cuando se le cayó y este este va ahí miren ahí va este para poner más cosas es una repisita ok saben que este mueble si me lo llevo saben para que me gusta para ponerlo en la casa y que sea la estación de café ahí pone la cafetera aquí guardar cosas el café vasos tazas si verdad está bien bonito para eso ok tal vez este se quede en mi casa vamos a ver vamos a subirlo ahí quedó bueno ahí está quedando ya desarmé la la raca esta el estante y ahí quedó este ok me voy a mover porque creo que esta camioneta se va a estacionar aquí no estoy seguro vamos a ver bueno miren que bonita mesa de centro y me parece que ahí dejaron los vidrios que van aquí aquí miren estos son ojalá este completo ciento uno dos tres siento que nomás son tres pero vamos a ver deben de ser cuatro vean que bonita esta se levanta y por allá de tener para que se quede arriba ahí está ahí se quedó arriba vamos a híjole ya mire que está quebrado miren pero yo creo que esto lo tengo que conseguir porque está muy bonita la mesa creo que dejaron tres pero uno que está quebrado así que nomás nos van a servir dos algo así vamos a ver no miren si están los cuatro pero está uno quebrado hay dos quebraditos ahí está no le hace esto yo se los voy a conseguir vale la pena miren que bonita está verdad si está muy bonita ok si si la voy a subir vamos a ponerla así ahí si para subir el diablito ahí ahí está muy bien miren esta mesa está bien delgadita me imagino que es como para la entrada un recibidor como la ven creo que la hicieron ellos aquí es como hecha en casa hecha en casa pero está está bien yo digo que está bien que piensan ustedes a ver si está buena está decente vamos a llevárnosla vamos a poner esa ahí y luego yo creo que esta va a ir parada así mero ahí está verdad ahí quedó miren perfecto quiero mandar un saludo también para romanía por ahí mire algunos comentarios que me saludan desde allá así que muchos saludos para ustedes hasta allá especialmente para la persona que ahí me mandó un comentario bueno ya estuvo la búsqueda muy buena salieron buenas cosas gracias a dios ahorita voy hacia mi almacén porque viene una persona de Mexicali a llevarse muchas cosas a ver que le vendemos de seguro se va a llevar demasiadas trae una traila grande dice así que a ver que onda la tiene que llenar así que vamos a trabajar otro rato más bueno muchas gracias por haber visto el video nos vemos pronto con otro video más de andar buscando cosas aquí en Las Vegas Nevada su amigo Nelson les dice gracias y hasta pronto cuídense mucho saludos para Antonio e Irma Machichi del ejido de Durango en Mexicali y para Glenda y Oscar que aquí andan miren comprando cosas para llevarse a Mexicali también para sus hijos Isabela y Alejandro Aguilar saludos para ¡Suscríbete!